Bueno, aquí tenemos la dobladora tipo americana con kit hidráulico incluido. El kit hidráulico consta del cilindro, la acople para hacer el montaje y también con la mini central neumática hidráulica que se alimenta con compresor. Bueno, en esta oportunidad estamos doblando cañería, cañería SSH-80. Estamos hablando de 6 milímetros de espesor, de una pulga y media, para que vean la potencia de la máquina. Y bueno, deja impecable la curva. Voy a mostrar ahora cómo es la curva. Así deja, como pueden ver, no deja abolladuras. Y como pueden ver ahí, 6 milímetros de espesor, sin problema. Deja espectacular, la verdad. Gracias. Gracias. Gracias.